Sí, yo te comento lo siguiente, acá hace 8 años más o menos que me vengo inundando y la cuestión es que he ido en las otras gestiones que han estado, viste, de la otra gente que ha estado, del Intendente Meón y nunca tuve solución. El tema acá es hacer un... ¿cómo se llama? Un entubamiento en la esquina, en esta esquina y en la otra, porque nosotros en la Cantarilla ya tenemos a 100 metros de acá, ¿te das cuenta? Entonces lo que acá hay que hacer es... Toda el agua que se junta acá viene para tu casa, viene para tu casa. No va para ningún otro lugar, va para mi casa. Inclusive tengo fotos y tengo... bueno, el video se me ha borrado, pero tengo fotos, ¿te das cuenta? Esto es calle Los Plátanos y Los Gilgueros. Estamos a una cuadra de Lo Negro, a metros de lo que es el Camino de la Laguna. Claro, estamos a metros, sí, si vos te calculás son 30 metros, 40 metros, 50 metros ponele, que estamos, ¿te das cuenta? Y yo vivo acá del 2000 que estoy acá. Bueno, y vos pedís soluciones en esta gestión... Yo he ido, he ido 3, 4 veces, he ido, inclusive van y van a la oficina, te atienden, vos le planteás el problema y te dice que va a pasar la máquina. Sí, pasaron 3 veces la máquina acá, ¿te das cuenta? Pero la solución acá no es pasar la máquina, la solución acá es que venga un ingeniero de obras públicas, ¿te das cuenta? Y que vea, porque no tiene que ser uno tan ducho para saber que hay que hacer un entubamiento, ¿te das cuenta? Claro, o que tome las alturas de las calles o que vea cómo lo soluciona. No, no, pero si vos te darás cuenta que la altura de la calle, ahora cuando usted viene a hacer, si vos mirás para acá a dos cuadras, ¿me entendés? La altura de la calle, creo que calcula con la altura, está a la misma altura del asfalto. De acá a dos cuadras, si vos le calculás, está a la misma altura del asfalto. Es un declive impresionante. Esta calle, la otra calle que le sigue, son 3 calles de acá para allá, son 3 calles. Bueno, las 3 calles pasa lo mismo, pero con la diferencia de que allá acá me estoy inundando, ¿te das cuenta? ¿Cuánta agua entra? O sea, ¿y cuánto tiene que llover para que te entre el agua? No, acá que llova con 40 milímetros, yo acá estoy inundado. Acá no hay ningún desagote, ¿te das cuenta? El único desagote que hay es que viene todo el agua para mí acá, si vos fijate que es lo que yo estoy haciendo, ¿te das cuenta? Bueno, y escúchame, el agua que... Yo llamé, porque, a ver, yo llamé para que vengan las máquinas, llamé a la municipalidad, llamé a Obras Públicas ahí, sí, te toman el pedido, todo lo demás, pero no aparece nadie.